La presentación está a la parte de nuestro secretario académico, el maestro Arturo Pérez López. Buenas tardes a todos, bienvenidos al Departamento de Música de la Universidad de esta División. Les da la bienvenida a esta presentación, a esta inauguración de esta orquesta infantil. Bien, como todos sabemos, la formación musical es mucho, muy importante en estos niveles. En el sitio de la formación, cuando son estudiantes, cuando son niños, sabemos que las habilidades, sabemos que el conjuntarse con los demás, pues el desarrollo de los aspectos musicales, el ritmo, la definición, escucharse, el desarrollo auditivo. En fin, muchos aspectos que son inconvenientes para la formación. Y además una formación integral dentro de su desarrollo, que aunque no sean músicos en un futuro, que ya lo son, pues ayuda a necesitar la formación en la vida, la formación en alguna otra carrera. Por ejemplo, la lógica matemática se desarrolla mucho en su genera, y bueno, qué importante, qué experiencia van a tener aquí los niños con nosotros. Y para nuestro departamento, pues es fundamental este desarrollo, este apoyo que le dan las autoridades para que la sección infantil, el medio ambiente básico, pues se siga desarrollando, pues ya que son un futuro dedicado en su escuela. Bueno, bien, esta orquesta ya tuvo, bueno, ellos son interesantes nuevos, pero el departamento ya tuvo algunos inicios desde épocas anteriores, desde su fundación, desde su fundación, desde los años 60 y tanto, donde la familia de Médica que se puede desarrollar esta, con los alumnos, pues esas actividades. Posteriormente, en los años 70, se creó una orquesta de cámara, también muy importante, y ya propiamente, como se puede dar cuenta, ya no más antes de antes, ya estamos viendo que esta orquesta sinfónica infantil, esta también tuvo importantes maestros que han dedicado a su formación. Yo, anteriormente, puedo hablarle del maestro, del maestro Tudón, que también es un maestro importante, del maestro Francisco Ramírez, y, en un poco ya en este tiempo, el maestro Tudón, que ha dado mucha importancia, mucho más, a la reunión. Nuevamente, como saben ustedes, que toman la nueva edición, el maestro Francisco Ramírez, y, bueno, pues le damos, este, la importancia, o sea, le damos, para que se vuelvan a consultar, que se vuelvan a, a muchos mismos, a ciertos maestros. Quiero también felicitar a los profesores de cada instrumento, a el de Bidín, a todo lo que sea, el de Bidín, y los alientos, ya que sin su apoyo, pues es, sería muy complicado la salud. A nivel social, en el país, pues, estamos motivados, ya que las orquestas de Esperanza Azteca, ustedes han sido los resultados, ya que las vías de comunicación, que a su vez, ya han sido, pues, tomadas de modelo de orquestas de Venezuela, que también han tenido bastante grande. Y, en especial, quiero que se traje a su joven, también, el deseo de su departamento, a José 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 Melgar, pues, ya, muchos de ellos ya lo conocen, pues, es una cliente, además, de familia de músicos. Bueno, pues, es su segunda disminencia, y ahora tuvo algunos jóvenes de la orquesta mayor, digamos que así, del departamento de la escuela, dirigiendo el canzón de Marques, y, pues, ya no vamos a ver a qué sorpresas tenemos con este programa que tenemos. Bien, pues, pienso que si hay algún cambio, o si sigue el mismo orden, aquí lo va a liberar en el programa. Muchas gracias y le damos un beso. Gracias. 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 Gracias.